¿Qué tal amigos? Bienvenidos, estamos aquí de nuevo, en esta ocasión voy a hablarles acerca de las ganancias que se tienen en una planta purificadora, eso es porque la verdad es que me lo han estado pidiendo mucho, así que les voy a hablar en mi experiencia, en mi caso, en la planta que yo tengo, cuáles son las ganancias que he tenido, y claro especifico mucho que es en mi caso, porque no quiere decir que sea el caso de todos, algunos pueden ganar más, otros pueden ganar más, otros pueden ganar más, sin embargo, va a depender de muchos factores, yo aquí anoté unos cuantos factores que pueden ser importantes, por ejemplo, yo hablo de la ubicación, es muy importante, la densidad de la población en el lugar en donde ustedes estén, obviamente, el costo de los servicios, que aquí es donde sí puede haber mucha diferencia dependiendo del lugar en donde estemos, el tipo de servicio que ofrecemos, ya sea mediante una maquinita, ya sea que tengamos repartidores, ya sea que nosotros mismos lo repartimos, o solamente la venta hacia el público en general, y también el precio del garrafón que nosotros estamos vendiendo, porque también depende del lugar donde estemos, es el precio al que se va a vender el agua, entonces, considerando esos factores, vamos a tener un gran rango de diferencias entre lo que puede ganar alguien, o lo que puede ganar alguien más, yo voy a hablar en mi caso, por eso voy a decir que en mi caso tengo una purificadora bastante pequeña, que solamente es un pequeño localcito, que tiene una sola maquinita vending, en donde la gente llega a rellenar su garrafón, ¿no? y esa máquina está ubicada en la entrada más o menos, voy a decir así, como de un tipo residencial, no es una residencial, sino que es como una entrada así de una zona habitacional, entonces está más o menos bien ubicada, y solamente es una sola maquinita, y es todo el servicio que ofrezco, nada más, así que si están buscando algo así parecido, van a tener muchas semejanzas tal vez, con lo que ustedes se puedan esperar, en fin, de todos modos, yo les voy a dar mi experiencia, y pues procedemos, vamos a ver aquí mi pantalla, como pueden ver aquí, lo primero que estoy poniéndoles es la tabla de los egresos, porque no podemos hablar de las utilidades, y no sabemos cuánto es lo que vamos a gastar, no quiero entrar en detalles, tal vez en videos futuros pueda hablar específicamente de ciertas cosas, ahorita voy a hablar muy general, por ejemplo, la renta, en mi caso está en 1850, aunque sé por ejemplo, que en las ciudades puede llegar hasta 4000 pesos, es un punto a considerar, y esto es mensual, la luz en mi caso son 1100 pesos, y se paga acá dos meses, 1100 pesos es un promedio, porque ahorita vamos a ver, como se mueve desde los 900 más o menos, hasta los 1500, el agua, este sí es un gasto más fijo, que se está pagando cada mes, y son 1040 pesos, aquí ustedes por ejemplo, si todavía no se han metido a investigar, se pueden meter en el lugar de donde ustedes sean, por ejemplo, yo por mi ubicación, mi controladora, mi manejadora de agua, es este grupo, el grupo más, entonces ellos en su página tienen una sección que dice tarifas, se pueden ir allí a tarifas, y aquí pueden descargar la tabla de tarifas más reciente, por ejemplo, yo aquí tengo esta tabla de tarifas, donde me puede, me está especificando, por ejemplo, nosotros entramos en el ramo, en el uso comercial, en la tarifa de alto consumo, porque es un alto consumo lo que tienen las purificadoras, de hecho aquí dan unas pequeñas descripciones, lo importante es que aquí nosotros sepamos distinguir en donde entramos, porque allí es donde vamos a distinguir qué tarifa vamos a tomar, más abajo esta misma tabla me dice, por ejemplo, hay modalidades que es dependiendo del consumo, en metros cúbicos de agua, que también lo pueden tomar a partir de allí, pero en mi caso, en el lugar de donde estoy, pues no se mide, y tenemos simplemente la tarifa o la cuota fija, que en este caso es comercial y es alto consumo, son 1,040, ¿sí? ¿por qué 1,040? porque el agua son 735, pero también se paga drenaje, que son, serían 918, y aquí en este caso simplemente te llega el recibo, ya con todos los servicios, que son también consaneamiento, y serían 1,040 lo que se pagaría, ahí lo pueden revisar, ahora, este, también tenemos otros gastos, que estos sí son, van a variar dependiendo del uso de su planta, por ejemplo, tenemos el de las tapas, yo cada 2 meses gasto aproximadamente 500 pesos en tapas, tenemos cartuchos para filtros de 10 pulgadas, estos, yo los cambio cada 3 meses, se recomienda cada 6, yo, a mí me gusta cada 3, y me cuesta aproximadamente 200 pesos, ¿de qué filtro estoy hablando? se los voy a indicar ahorita, aquí tenemos el diagrama de la planta, aquí donde dice filtro pulidor, ¿sí? en esta parte del proceso, yo siempre recomiendo poner 2 filtros, tanto 1 de carbón activado, como 1 pulidor, aquí nada más viene 1, yo recomiendo los 2, esos son los 2 de 10 pulgadas, ¿sí? los filtros que indico aquí, estos 10 filtros son 200 pesos cada 3 meses, la lámpara UV, que pueden ver, son estos de acá, esta lámpara se cambia cada año, y cuesta aproximadamente 500 pesos el repuesto de la lámpara, también está por ejemplo, las cargas de los 3 filtros principales, que son estos de aquí, lecho profundo, carbón activado y suavizador, en el caso de este, el carbón activado, cuesta 1,700 pesos y se cambia cada año, estos, este filtro de carbón activado, lo pueden cambiar cada 2, cada 3 años tal vez, pero lo recomendable es que sea cada 12 meses, porque tiende mucho a llenarse de bacterias, si no se cambia, el agua se pone verde, tal vez alguien diga, no hay problema, lo puedo dejar 2 años, 3 años, es verdad, sigue funcionando normalmente, pero si empieza a tener bacterias, el agua se te va a empezar a poner verde, y la tubería se te va a empezar a poner verde, en el caso de la resina del suavizador, esta resina se cambia de 5 a 6 años, y tiene un costo de 1,800 pesos, este, pues aquí ya no hay problema, porque ese sí se puede dejar, y va a aguantar muchos años, y también está la carga de lecho profundo, que es el primer filtro, esa, aquí yo recomiendo solita mineral, porque también, luego venden cargas de arena, esas no las recomiendo, y aparte es muy económico, la solita mineral es lo más indicado, y esta igual, tarda más de 5 años, así que por eso, tampoco hay tanto problema, ahora, en el suavizador, el suavizador lleva el tanque de salmuera, y ese tanque de salmuera, lleva sal, esta sal, en mi caso, yo compro una que me cuesta 700 pesos, los 36 kilos, y le quiero mostrar, porque sí es importante, de acaso a qué sal me refiero, yo compro esta, la True Soft, porque es la mejor marca que considero yo puede haber, ahora, este, yo compro la de 36 kilos, no creo, aquí no, no creo encontrarla, bueno, aquí hay una de 36 kilos, que como pueden ver, está 1026 pesos, pero estoy hablando a precios de mercado libre, los 700 pesos, es porque yo la compro, aquí en el comercio local, y pues obviamente aquí cobran un montón de impuestos, entonces yo compro esta de 36 kilos, a 700 pesos, esas son cada 3 meses, en mi caso, es el tiempo, si venden muchísimo más garrafones, esta sal, se les va a consumir muchísimo más rápido, porque requieren más regeneraciones del suavizador, entonces se les puede acabar más rápido, o si venden menos agua, y el suavizador se regenera menos veces, pues entonces, esto puede durar más tiempo, es, qué más, qué más, la ciolita, y, bueno, el cartucho de osmosis, también, ahí ya no voy a entrar en detalles, tampoco, no voy a hablar de eso, si quieren detalles, pues ahí me pueden preguntar, ahora, viendo ya los gastos, ya podemos entrar, a, en mi caso, cuánto es que he ganado, acá tengo esta pequeña tablita, si, desde, todos los meses, el, la primer, este, fila, es de el 2018, la segunda 2019, y la tercera 2020, estos ingresos son en pesos, yo abrí en octubre del 2018, en ese mes tuve ingresos por 750 pesos, o sea, son las ventas que tuve, estos son ventas solamente, ventas sin considerar los gastos, en noviembre 2,110 pesos, en diciembre 3,200, y así sucesivamente, pueden ver que en el 2019, ya empezó a subir un poquito más, 3,000, 5,000, 4,000, 6,000, 8,000, fue subiendo el ingreso mensual que tuve, 11,000, 12,000, 11,000, ¿sí? Y en este año, como se pueden dar cuenta, el 2020, 17,000 en enero, en febrero 18,000, en marzo 20,000, y más o menos ahí todo ha rondeado los 20,000, hasta 21,000 pesos he tenido de ventas en el mes. Ahora, si nos vamos a los totales de esos años, el total, cuando abrí en los primeros 3 meses, solamente tuve entradas por 6,120 pesos, en el 2019, tuve ingresos, bueno, en ventas, por 115,580 pesos, y lo que va de este año, llevo 198,350 pesos, lo que hace un total de funcionamiento de la planta, en dos años, de 320,000 pesos, aproximadamente, en ventas únicamente, si lo quieren ver, aquí lo tengo en dólares también, 289 dólares en los primeros 3 meses, 5,500 aproximadamente en el primer año, y en el año actual, 9,300 dólares, para un gran total de 15,000 dólares, ¿no? en ventas. Ahora, a esto tenemos que considerar también, lo que estamos gastando, entonces aquí, en la primera hilera, tengo las ventas, y acá tengo todos los gastos que tengo, este por ser el primer año que abrí en octubre, solamente nos vamos hasta acá, y ahora sí, aquí pueden ver octubre, aquí tenemos el ingreso que fueron en ventas, que fueron 750, y estos fueron los gastos, que básicamente son renta, luz, y agua, este de luz es porque piden un anticipo, entonces por eso así entró desde el primer mes, y pueden ver que la diferencia son menos 3,140, o sea, en el primer mes, yo estaba en números rojos, en noviembre igual, aunque subieron un poquito más las ventas, de todos modos, este, se paga la renta, y se paga el agua, y seguían números rojos, en diciembre, de igual manera, aparte aquí ya se compraron tapas, se compraron, estos 200, ¿de qué son? ah, se cambiaron los filtros, ya a los 3 meses ya había cambiado los filtros, y aparte había comprado otro costal de sal, entonces este, igual números rojos, menos 1,830, y se puede decir que terminando el año, estaba perdiendo, aún así, o sea, después de que ya había invertido, seguía perdiendo, 5,750, y en dólares, pues aquí pueden ver las cantidades, no creo que ahorita haya tanto problema, ahora pasamos al siguiente año, en el siguiente año, en el 2019, allí es, en enero, tuve mi primer mes positivo, gané 3,900 pesos en venta, solamente se pagó la renta, y se pagó el agua, y me quedaron mil pesos, y así si seguimos, viendo todos los meses, ahí está, ahí se ven todos los ingresos, todos los gastos, y podemos ver el balance final, como cada mes, por ejemplo, en febrero fueron 750, en marzo 520, y a partir más o menos de mayo, que es como, al séptimo mes de funcionamiento, al octavo mes de funcionamiento, ya se empiezan a ver ingresos un poquito mejores, 5,000, 5,000, 8,000 en julio, 10,000 en noviembre, esto ya es ganancia, ya es utilidad, totalmente, ¿verdad? porque ya se consideraron los gastos, y al final del año, obtuve, en los totales, fueron 115,000, por ventas, de los cuales, después de todos sus egresos, en realidad, vine ganando, 66,700 pesos, en dólares, pues viene ganando, 3,150 pesos, y de ahí nos movemos, al año actual, donde podemos ver, igual, con la misma mecánica, así, aquí es donde vamos, vemos que este año, enero, empezó bastante bien, con utilidades de, 14,000 pesos, 13,000, 16,000, se fue en 16,000, 14, julio, que creo que fue mi mejor mes, fueron ingresos de, 18,200 pesos, en ese mes, y, 14, 16, 12, y esto, es lo que, se ha entrado, en este año, y el balance final, podemos ver, tenemos un total, acá están los dólares, también los voy a poner, para que se vea, ingresos, en ventas, han sido, 198,000 pesos, tras todos los gastos, básicamente, me he quedado, con 154, 4550 pesos, en lo que va del año, que, en dólares, son unas utilidades, de 7,300 dólares, y esto, me lleva, a, por fin, ir a la tabla final, que tengo aquí, que es hacer una comparativa, de la inversión, yo hice una inversión, inicial, para poner mi planta, ya con todo, ya con local, con tanques, con todo lo que sea, fueron 110,000 pesos, en el 2018, para poner la planta, que puse, 110,000 pesos, de inversión, y tras los balances, que he tenido, en estos, tres años, que son dos, de funcionamiento, pero tres, en los que he estado, 2018, 19 y 20, en el primero, pues fueron números rojos, pero a partir de ahí, fueron números positivos, y entonces, esto nos da un balance actual, de 105,500 pesos, o sea, que yo ya recuperé, mi inversión, de 110,000 pesos, en este, en estos dos años, y además, he ganado, 105,500 pesos, que ha sido, mi utilidad, después ya, de haber recuperado, mi inversión, o sea, de aquí en adelante, todo lo que venga saliendo, en utilidad, ya es totalmente, este, libre, ya que la inversión, fue recuperada, hace ya, unos meses, y como se pueden dar cuenta, pues básicamente, se puede ver aquí, que mensualmente, yo vengo, ganando, unos 14,000, 16,000 pesos, actualmente, no sé si, en un futuro, vaya a subir más, o vaya a bajar, pero actualmente, eso es lo que vengo ganando al mes, unos 16,000, 14,000 pesos, aquí hay uno de 18, si, actualmente, entonces, más o menos, eso es lo que me está dando, y es ahí, donde quiero aclarar, que esto tiene que ver, con que mi máquina, solamente es, mi planta, solamente es la planta, con su maquinita, y hasta ahí, digamos, que quien, esté buscando algo, como lo que yo tengo, más o menos, esto es lo que les puede esperar, eso sí, también quiero decir, yo en mi caso, estoy dando el garrafón, a 10 pesos, si, porque es un, no estoy en ciudad, sino que estoy, digamos, hacia las afueras de la ciudad, el agua es más económica, entonces, mi precio del garrafón, es a 10 pesos, y así, lo he mantenido, y por último, les quiero mostrar, que de hecho, no se las había mostrado, solamente aquí, este es, aquí se pueden ver las ventas, el, este, 2018, es el azulito, muy bajo, básicamente, empezamos, desde cero realmente, y ahí, comienza a subir, en el 2019, vemos que es el año, como donde, donde, empecé a crecer, en este negocio, fue creciendo, pasó desde, menos de los 5 mil pesos, a terminar el año, vendiendo casi 15 mil pesos, y en este año, que es el 2020, básicamente, se puede decir, que todo se ha estabilizado, y me he mantenido allí, aproximadamente, dentro de los 20 mil pesos, en ventas, verdad, ya en utilidad, va cambiando, como lo dije, 14 mil, 16 mil pesos, pero ya depende, de cada uno, entonces, pues bueno, para no hacer más largo el video, yo creo que aquí me voy a quedar, como yo siempre digo, es el motivo de esto, es solamente, compartir la información, y que todos, este, vaya, que todos tengan, ese acceso, para que si quiero poner mi planto, tengo dudas, todo eso, se pueda resolver, y al final, pues ese, es el motivo de esto, verdad, tener una retroalimentación, para, pues hacer las cosas bien, y que, cada quien, dentro de lo que puede, tengamos éxito, en lo que estamos haciendo, así que, aquí con esto, me despido, nos vemos, en el próximo video. ¡Gracias!